Gracias por continuar con nosotros en El Despertador, la entrevista anterior que fue con Omar Benítez y ahora vamos a entrevistar a Gino Martínez. Gino Martínez es el director médico del Centro de Rehabilitación Psicosocial Padre Villini y para hablar con él sobre la salud mental en la República Dominicana. Saludos Gino, bienvenido a El Despertador. Saludos, gracias por la invitación nuevamente aquí después de ya, creo que un año pasó de la última vez que estuve y siempre es grato compartir con ustedes. Bueno Gino, pero quería preguntarle, para ponerlo en contexto, el Centro de Rehabilitación Psicosocial Padre Villini es lo que antes le llamaban el 28. Por ahí vamos a empezar, por ese titular. Exacto, para que eso se lo ponga. El Centro de Rehabilitación Psicosocial Antiguo Hospital Psiquiátrico Padre Villini nunca ha cerrado. Vamos a decirlo así. Bien. Nunca ha cerrado. La gente dice que eso se cerró. Para que se entienda mejor, el 28, porque sigue en el kilómetro 28, no ha cerrado. Sé que algunas personas van a juzgar que por qué el número 28, que por qué estoy repitiendo ese número, pero de alguna manera la gente tiene que entender que ese lugar no ha cesado de dar asistencia al paciente de salud mental. ¿Cambió su metodología? Cambió la metodología de manicomio a lo que somos, Centro de Rehabilitación Psicosocial. Tenía que cambiar. Venimos desde el 1885, cuando el Padre Villini hizo el Asylum para Dementes en la ruina de San Francisco. Después pasamos a lo que es la cárcel de Nigua. Después de ahí entramos a lo que es el 28 en Pedro Brán. Y después de ahí de 57 años, entonces tenemos un centro de rehabilitación psicosocial. Nada que ver con manicomio, nada que ver con almacenamiento de pacientes, pero sí se da la asistencia a personas con una condición de psiquiatría crónica y vulnerable, y sigue abierto y seguirá por ahora. Doctor, ¿y de dónde surge la leyenda, para decirlo de alguna manera, de que... Ya que lo habían cerrado. ...ese centro, y uno lo oye, y eso se repite como que es un hecho cierto, de que eso está cerrado. Bueno, probablemente la leyenda surge porque cuando se hizo la apertura del centro de rehabilitación, el titular grande fue cierre del manicomio. Se acaba la era manicomial en República Dominicana, y se da paso a centro de rehabilitación. Pero como sabemos que a veces la mayoría de las personas se queda solamente con la mitad del titular, se quedó con cierre del manicomio, y no siguieron leyendo que eso le dio paso a lo que es el centro de rehabilitación. Ahora bien, Gino, ¿cómo funciona el centro de rehabilitación? O sea, ¿cuál es el procedimiento para la recepción de personas que necesiten algún tipo de asistencia a través de los hospitales públicos, a través de la clínica privada? O sea, ¿cómo se hace este tránsito? El centro de rehabilitación funciona como una gran comunidad de pacientes que viven allá. De hecho, se le llaman usuarios, inmediatamente son admitidos en este centro, porque la misión es rehabilitarlos para reinsertarlos, nunca dejarlos a vivir allá, sino que se rehabiliten y puedan reincorporarse a la sociedad. Por eso, tienen que venir de las unidades de intervención en crisis, cosa que no había antes del 2016. Cuando abren las unidades de intervención en crisis, en los hospitales generales, se reciben los pacientes, se les da su tratamiento integral, se revisa todo su sistema. Cuando están estables psiquiátricamente con su diagnóstico y su tratamiento, son remitidos al centro de rehabilitación, donde duran un tiempo más prolongado para rehabilitarse de manera de comportamiento, ¿verdad? Para poder adquirir habilidades, para poder ser funcionales de nuevo, y entonces ser reinsertados eventualmente. ¿Cuántos centros de intervención en crisis estamos hablando? Actualmente tenemos nueve en todo el país, hasta donde yo pueda contar. ¿Pero eso en el sistema público que está? Es en el sistema público, son unidades que están dentro de los hospitales generales. Yo sé que hay uno en el Moscoso Pueyo, no sé de otros hospitales. Moscoso Pueyo, Jacinto Mañón, Cabral Ibaez en Santiago, está en La Vega, está en el Calventi, en el Darío Contreras, en el Salvador Gautier. Una persona tiene una situación en crisis. Vamos a decir una familia normal, tiene un familiar que tiene una situación de crisis mental grave. No debe llevarlo directamente allá, sino que tiene que ir a uno de esos centros. No, no debe llevarlo directamente allá. O sea, aunque está abierto, tiene que pasar por un proceso, porque hay que tener cierto orden. Tiene que ir a uno de los centros que tienen los hospitales. Claro, tiene que ir a una unidad de intervención en crisis, que de por cierto, no solamente atienden crisis, sino también dan consultas. Entonces, cuando pasan por allá y son estabilizados, si requieren más tiempo para lograr una estabilidad, entonces pasan al centro de rehabilitación. Si uno lo lleva también, disculpame Dios, a una consulta privada con un psiquiatra, el psiquiatra sigue ese mismo procedimiento. Debe seguirlo, claro, porque lo que debe llegar primero al centro de rehabilitación es un expediente. Tiene que ser referido. Tiene que ser referido con un expediente donde diga su condición clínica, su condición mental, el tratamiento, su historial, porque ¿qué es lo que pasa? Y, ¿cuál es mi cámara? Para ver si entienden eso. No es un depósito de personas. Hace pocos días tuvimos una eventualidad muy penosa de un señor que llevó a su mujer o a su hermana, no sé, pero era una señora de 87 años, y la dejó en el lobby, y él decía que ahí era que tenía que quedarse. La señora resultó teniendo Alzheimer, pasó, la tuvimos que trasladar a un hospital cercano para que le diera esa asistencia clínica, y luego entonces la ubicaron, entiendo, en CONAPE, que es para la institución que se encarga de los envejecientes. Pero la gente, mucha persona tiene la percepción de que ese es el lugar a donde todo el que tenga algún tipo de trastorno mental o algún tipo de condición que altere su comportamiento, debe quedarse ahí. Ese es el concepto manicomial que no se ha podido desmontar. Se desmontó un lugar, pero el manicomio no se ha podido desmontar de la cabeza de mucha gente. Doctor, hace poco, y voy a entrar a esta pregunta porque nos queda poco tiempo, hace poco, hace poco, una señora de nombre Ana Josefa García, se vio, está envuelta en una situación bastante crítica, porque involucra a su hija, al final de cuentas, la niña terminó decapitada, entonces todo esto, hoy día, esta señora, que de hecho también es médico, está en un proceso judicial. Conforme su expertiz, ¿qué usted entiende pudo haber pasado en este cuadro? Yo venía con la esperanza de que no me preguntaran eso. ¿Y cómo es posible no preguntarle eso, doctor, en una coyuntura como la actual? Porque hay demasiadas personas hablando de eso, y cuando se habla mucho, a veces se habla de más, eso dicen. Entonces, ¿qué pasa? Nadie puede hablar de un caso donde no tiene todas las piezas. Si usted no ha investigado, si usted no tiene el paciente de frente, si usted no tiene su historia y el contexto, usted no puede emitir ningún juicio. ¿Qué yo pudiera decir? Que esa persona, por alguna circunstancia, estaba fuera de la realidad, algo de corte psicótico, que, entiéndase, es una desconexión de la realidad, pero no puedo decir más nada, porque no conozco ese caso a cabalidad. Ya, aparte de todo esto, y es importante, la réplica de este tipo de noticias en los medios, ese morbo que genera estos titulares, realmente lo que hace es que estigmatiza más, es contraproducente, la gente está ávida, todo el mundo hace comentarios, pone la noticia y abajo ven todos los comentarios deliberados que hacen las personas, pero la salud mental, la enfermedad mental, es una enfermedad como cualquier otra, lo único que altera el comportamiento. Entonces, cuando empezamos a juzgar a una persona por un hecho, sin ver el cuadro completo, caemos en ese tipo de mala práctica, que daña, ¿verdad? Porque sigue perpetuando el estigma de que son estos pacientes los peligrosos, pero realmente la mayoría de los hechos violentos que ocurren en este país no están hechos por pacientes psiquiátricos. De hecho, tampoco es una realidad que la salud mental está en una crisis como nunca. Lo que pasa es que existen las redes sociales. Antes había una revista que se llamaba Suceso, que mientras más sangre traía en su portada, más se vendía. Ahora hay redes sociales, todo el mundo tiene el poder de poner una imagen en las redes para perseguir su fin, ¿verdad? Para causar un impacto, pero realmente hay que tener cuidado a la hora de exponer ciertas noticias, porque eso es lo que hace, es que alimenta ese mundo. ¿Cómo percibe que no atravesamos una real crisis, doctor? Pese a lo que se percibe. Es que la salud mental no es un virus. Esto no es el dengue, esto no es el COVID, esto es algo que ha estado en la humanidad durante todo el tiempo. Entonces, no podemos esperar que suceda un hecho traumático o trágico para empezar a hablar de salud mental. Inmediatamente hay una muerte. Es como si, y suena feo, como si se necesitara un sacrificio humano para que todo el mundo empiece a hablar de salud mental. Hablemos todo el tiempo de salud mental. Ya para finalizar, el tiempo se nos va acabando, pero quería preguntarle, de los casos que llegan al centro de rehabilitación, padre Villini, ¿cuáles son, en términos proporcionales, los padecimientos? Porque tenemos también situación de muchas personas que por asuntos de adicción a sustancia prohibida tienen que ser atendidos. O sea... El espectro psicótico. Entiéndase, el espectro psicótico es lo que se está utilizando, pero antes se hablaba de esquizofrenia, ¿verdad? En el espectro psicótico es una persona que se desconecta de la realidad por diferentes razones. Estos son los casos más comunes. ¿Por qué? Porque es lo que hace que la persona sea más disfuncional. aparte de que la cronología de la enfermedad le va restando capacidad cognitiva, la persona se va quedando más incapacitada y entonces es menos probable que pueda ser reincorporada a la sociedad. Pero eso son situaciones causadas precisamente por eso, tal vez por el abuso de sustancia, ¿o no? Es una de las causas, pero hay muchas causas, ¿verdad? Pero una de las causas es el abuso de sustancia. El centro no recibe lo que son pacientes que vienen con la condición per se que se llama trastorno psicótico inducido por sustancia. ¿Qué sucede con eso? Que inmediatamente tú retiras la sustancia, desaparece el trastorno. Ahora hay trastorno dual, que es una enfermedad psiquiátrica que tiene sobreañadido un consumo de sustancia. Entonces, eso sí tiene cabida. Pero todos, todos tienen que pasar por una unidad de intervención en crisis de esta que están en los hospitales generales. Bueno, gracias a Gino Martínez, quien es el director médico del Centro de Rehabilitación Psicosocial del Psicosocial Padre Villini. Ahí podemos observar algunos de sus contactos porque el doctor Gino Martínez también ofrece consultas. Tengo entendido que es gratuitas para determinadas personas. No, gratuitas no. Eso es a nivel privado, pero eso no es lo que estamos hablando aquí. Ya, bueno. Eso es simplemente una contribución que se hizo ya tiene tiempo de que hay una consulta popular. No es aprovechando nada, sino que ya tiene tiempo esta iniciativa de ofrecer una consulta popular para que las personas puedan acceder. Ya lo saben los amables tervidentes. Gracias, Gino Martínez. Lamentablemente, el tiempo nos presiona, pero es bastante interesante conversar con usted sobre esto de la salud mental y del Centro de Rehabilitación Padre Villini. Ok.